En las redes sociales, el segundo tema, el hashtag, el segundo, es tendencia a la Argentina de volvieron los montoneros. Volvieron los montoneros y se pudrió todo. Y Villaruel salió a destruirlos. Imagino tres hechos. El otro día, Victoria Villaruel diciendo, hay que meter presos a los montoneros. Entonces, hoy vi, búsquenlo, está en las redes, está en Twitter, apareció Firmenich. Apareció Firmenich, hablándole a los jóvenes, ¿no? Y hoy esta bomba. O sea, ¿no será que algunos tienen sueños húmedos con los montoneros? ¿No? Con los 70, para reavivar, como mi ley es la dictadura, entonces, qué sé yo, por ahí los neomontoneros. ¿No? Ahora quieren... ¿Lo tenés? Firmenich. Hacía mucho tiempo que no hablaba. Yo no lo recuerdo. Es más, me costó reconocerlo por lo viejo que está, ¿no? Pero sigue siendo el mismo hijo de puta de siempre, ¿no? El mismo asesino hijo de puta de toda la vida. Eso no cambia. Eso no cambia. Hace pocos días, la vicepresidenta Villaruel trajo a colación otra vez que habría que meter presos a todos los montoneros. La cuestión es, ¿qué factores son los que hicieron a la significación histórica de montoneros? ¿Se trató de factores históricos circunstanciales? ¿Se trató de factores permanentes? La cuestión a responderse es si estos factores fueron circunstancias irrepetibles, o si fueron circunstancias, en cierto modo, permanentes o recurrentes. Si hay factores que son irrepetibles, evidentemente, pues no hay forma de tratar de repetir un suceso político como el que tuvo en su época montoneros. Si hay factores, en cambio, que son permanentes, es cuestión de tenerlos en cuenta para ver de qué manera ustedes, los militantes jóvenes actuales, pueden darle operatividad a esos factores, de modo de desarrollar una alternativa política popular de significación. O sea, para este siniestro tipo, para este siniestro tipo, él dice que hay ahora, le da la sensación que hay factores permanentes, ¿no? Sí. Que son los de la década del 70 y mi ley. Entonces le dice, bueno, tienen que estar operativos a los jóvenes, tienen que estar operativos. A mí me parece una gravedad. Dice, pero bueno, ¿qué es eso? ¿Alguien que estuvo solamente seis años preso? ¿Indultado por Menem? Sí, indultado por Menem. Los traiteros de Brasil, ¿te acuerdas? Los traiteros de Brasil. Pero indultado por Menem. Indultado por Menem. Del 84 al 90. Él perdía, este, vaca narvaja. Muchos de ellos cobraron los subsidios también. Los asesinos genocidas. Y estos asesinos fueron indultados por Menem en la década del 90. Lo que pasa es que nadie habla del indulto de estos tipos. No, no, totalmente. ¿Te acuerdas que se hablaba? Los genocidas, los indultaron. Estos también fueron indultados. Yo sigo el mismo hilo conductor que seguís vos, Ed. No, qué sé yo, no sé. Tensión porque la SIDE tiene trabajo acá, la secretaria inteligente. Se han prendido algunas alertas, ¿no? Que yo creo que no hay que relajarse de ninguna manera. Mirá, Victoria Bellerol quizás nos está viendo porque acaba de contestarle a Firmenich. A Firmenich, mirá. Así que por ahí nos está viendo. Le mandamos un saludo a la vicepresidenta. El terrorista Firmenich, desde la impunidad que le garantizó el mismo Estado argentino, pretende justificar el accionar terrorista de montoneros responsable de asesinatos, secuestros, heridas, bombas, ataques a unidades militares, copamiento de pueblos y sembrar el terror y ensangrentar el país. A estos terroristas del pasado y del presente, les quiero decir que mi intención es meter los presos, no sólo mía, sino de millones de argentinos hartos del negocio que hicieron en nombre de los derechos humanos, hartos de los crímenes atroces por los que no pagaron y asqueados por la superioridad moral con las que nos hablan cuando son asesinos. Al terrorismo se lo combate siempre y sus crímenes son el origen de la desgracia, miseria y decadencia que padece la gran nación argentina. Espero Firmenich que Dios te perdone, yo no lo hago y lucharé para que estés preso igual que los asesinos de tus compañeros, buchón y cobarde. Fuerte eso. Muy buchón, cierto. Estás vivo gracias a los compañeros que entregaste ser nefasto, sin alma, patria ni bandera. Bien la señora Villarroa. Muy bien. Muy bien la doctora Villarroa. Muy bien. Excelente. Sí, muy bien la vicepresidenta de la nación. Muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Vendió a sus compañeros, entregó a sus compañeros a cambio de inmunidad. Sí, mandó a matar a cuantos jóvenes. Sí, sí. Este tipo no iba al frente. No, no. No. Él cobró la plata del recate. Este Berbisky, Bonazo y compañía. Perdía. 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 Mirá vos, en las redes sociales el segundo tema, el hashtag, el segundo es tendencia en la Argentina es volvieron los montoneros. O sea, se instaló también la discusión en la... Bueno, esto es increíble. Lo que estamos viendo en las últimas horas referido a montoneros, repito, es increíble. O sea, pusieron una bomba en una carta que explotó y lastimó gente. Sale a hablar ahora Firmenich de nuevo, ex líder montonero, dirigiéndose además a jóvenes militantes. Esto ya es una locura total. Una verdadera locura. Además, como escuchábamos, llama a retomar factores permanentes de los 70, una nueva alternativa política. Lo que está diciendo es básicamente está mi ley. Vieron que siempre dijo, mi ley de la dictadura, mi ley de la dictadura. Bueno, listo. Entonces hagamos lo mismo. Vuelven los montoneros. Pero es una locura esto. Una locura. Son unos terroristas. Unos psicópatas. ¿Cómo que...? No puedo creer que vuelva esto. Es increíble. Realmente increíble. Y como le dijo Feynman. Dijo, sos un buchón y cobarde. ¿Sí? Además, alguien que hizo terrorismo y de esa manera contra gente inocente. Porque te decían, no, era contra los militares. No, no. Digamos las cosas como son. Así como estoy totalmente a favor de que se diga la verdad referido a la dictadura. Y que fue terrible. Y que desapareció gente. Y hay que decirlo. Aunque no es el número que ellos te dicen. Pero sí desaparecieron un montón de personas. Y fue una época nefasta. También hay que contar la otra parte de la historia. Es que Montonero fue el culpable también de que se iniciara esto. Y de que ellos también desaparecían gente. Mataban gente. Es terrible esto. Contemos la verdad completa. De los dos lados. De los dos lados nefastos. Es increíble. Y Villaruel tiene razón. Villaruel tiene toda la razón. Pero repito. No puedo creer que resurja. Las discusiones de hablar de los montoneros. Porque vuelven los atentados. Esto que pasó en la sociedad rural. Y que vuelva a salir a hablar este infeliz. No lo puedo creer. Y Villaruel tiene toda la razón. Hay que buscar también que se reconozcan las víctimas de estos grupos. Porque si no al final quienes escriben la historia. Ellos nada más. No. La historia tiene que llevar la verdad absoluta. Completa. De los dos lados. No de un solo lado. No de uno solo. Porque así. Como alguien de la libertad avanza. Se juntó con ex dictadores. Y lo denunciamos todos. Y había que denunciarlo. Y estaba mal. También. Cualquier kirchnerista. Peronista. De la izquierda. Quien sea. Que se junte. O que esté mostrando esto de Firmenich. Como algo que está bien. Hay que denunciarlo de la misma manera. Ninguno de los dos lados. O sea. Como decía. Hay que llamar a la justicia. Y exigir prisión para Firmenich. Para Firmenich. Es así. Si no. ¿En qué país pretendemos vivir? ¿En uno el que solamente. Uno puede ser el que determina las leyes? No. No. O sea. Villaruel tiene toda la razón. En acusar a Firmenich. De aprovechar la impunidad estatal. No me parece que sea justo esto. No me parece que esté bien. O sea. Reviven tensiones. Sobre la dictadura. Y terrorismo en Argentina. La verdad que. Creo que nadie en la sociedad. Quiere que eso vuelva. De ninguno de los dos lados. Pero ellos se van a apalancar. En esta. En esta falacia. En esta. No sé. En esta tergiversación de la realidad. De decir. Mi ley es dictadura. Mi ley es dictadura. Claro. Lo mismo que bancaron un gobierno. Que te tuvo encerrado. En una cuarentena recontra eterna. La más eterna del planeta. Prácticamente. Y que encima fue con fines políticos. Denunciado por el mismo Guzmán. Ministro de Economía. Hace unos días. Esos son los que te dicen. Ahora que mi ley es dictadura. Dale. Y se van a agarrar de eso. Se van a justificar de eso. Para generar violencia. Esto es increíble. Increíble. Son terroristas. Queriendo volver. Pero bueno. Me gustaría que me dejen ustedes. En los comentarios. Qué es lo que opinan. Todo lo que quieran agregar al respecto. Porque es importante hablar de esto. No se olviden de darle like. Me gusta. Y de compartir este video. Es importantísimo. Porque así llega más gente. Esto se tiene que hablar. Esto es muy importante que se hable. También no se olviden de suscribirse. Y de activar la campanita. Acá abajo le dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris. Tomate con votos. Hasta la próxima. Chau.